Hola, soy el reportero del desierto y aquí estoy en una milpa de un hermano de Zeferino. ¿Su nombre? ¿Cómo se llama? Juan López. Apáfocan la cámara, señor Juan López. ¿Usted es Juan López? Juan López, estoy yo. Estoy yo. Sombro. Le dicen que soy Juan López, estoy hasta sombrero. ¡Órale, ¿por qué? Sí, porque así. Si no lo traigo así, no me llaman Juan. ¡Órale! A ver, ¿qué me decía? ¿Que le manden una yunta de qué? De Wages, de allá de Houston. A los que están allá, que tienen mucho dinero, porque aquí no tenemos yuntas grandes. Y que le digan al presidente que me mande un avión. ¿A Donald Trump? Sí, a Donald Trump. No, a un avión de papelito. Porque no tengo papeles así, para poder ir por el aire. Bueno, oiga, oiga, le van a mandar un avión de papel y ya van a traer papeles en el avión. No, hombre, con este presidente no podemos hacer nada. No, no, no se puede. Ya con que no los eche para acá. ¿A que los deje los familiares de nosotros? No, no, con eso. ¿Usted qué tiene allá? No, yo no, ese es hermano. ¿Un hermano? Pablo se llama Pablo. Pablo, ¿qué más? Nomás los sobrinos. Pero Pablo López. Pablo López Tello, sí. Pablo López Tello y... Jesús López Tello, sobrino y Abraham López Tello. Pues mándale saludos. No, sí. Vean la cámara y digan saludos. Así con la mano. Pablo y para mis sobrinos. Y díganle que acá andamos sembrando. Sí, ahorita andamos sembrando aquí en el arroyo de... En el Venero. ¿En el Venero? Sí. Ahí junto al pozo. Sí, junto al pozo andamos sembrando maíz, frijol y... Bueno, pues a caminarle porque ya para ahí voy a agarrar la venta yo. En la sección de así se hace. Mientras yo voy a ir platicando, voy a ir diciendo cosas. Miren, la gente que está en Estados Unidos, uno a veces piensa... Uno a veces piensa que está muy bien. No, no, no. Y no está muy bien. ¿Esto no se le quita? Sí. No, no, no está... No, pues... Pero no todos. No todos. O sea, también se sufre. También se batalla. Ya tuve muchos años. Oiga, yo también he ido pero no me gustó. Oiga, y trabajar menos. Trabajar menos. Hace un calorón. Está dura la vida. Yo trabajé en los techos. Yo trabajé en los techos. No, pues está durísimo. Está durísimo allá. Más porque se gana el dinero, pero se gana bien ganado. Pues allá sí, pero oiga, oiga. Pero allá un dólar es un dólar. O sea, allá no rinde. No rinde nada. Allá no rinde. Aquí, oiga, apenas mandándolo para acá y que los de acá lo cambien. Sí. Y lo pongan en el banco. Sí. O en la casa de esta venta de... ¿Para qué se lo quede? Después de que vengan todas sus cosas mal vendidas. Bien vendidas. Ángel. Vamos a acomodarnos aquí para que dé la vuelta. Y yo hago mi video con la sección de Así se hace. Con el reportero del desierto. Pues bueno, aquí estamos. De vuelta, de vuelta para yo agarrar la yunta. A ver si no nos asustan los caballos con nosotros. Porque, pues, todavía no desconocidos. Vamos a que aquí me entras, mientras, mientras, mientras empezamos. Miren. Acá, en los charcos, siembran con una yunta de caballos o de bueyes y con una sola mancera. Bueno, a diferencia de mi rancho, que son dos, dos manceras. Y aquí, en vez de morrales o en vez de bolsas para poner la semilla, son unos guajes. Sí, 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 está bien bonito. Digo, pues, que me manden unos morrales porque aquí no... Que le manden unos morrales a don... A don... A don Juan. Aquí tiene la semilla. Para la semilla. Este es frijol. En unos guajes. Está bonito eso. Que aquí no hay dinero para comprar morrales. Ah, claro que no. No, pero, oiga, está bonito esto. Sí, sí. Los guajes, está bonito. Sí, sí. Bueno, a ver, voy a darle un tallo para acabar mi video. Vamos a estar en la sección de Así Se Hace con el reportero del desierto. En la sección de Así Se Hace con el reportero del desierto. A ver, ¿qué haces a la Opa? Yo voy a agarrarlo. A ver, ya, ya lo agarró. En la sección de Así Se Hace la raya. Ándale. Con el reportero del desierto. Así se hace. Recuerdo cuando la sección... No la voy haciendo, vea que no. Dale, dale, dale. Recuerdo cuando la vi una sección al live. Allá en La Chiripa, en La Esperanza. Este, también. También hice la raya bien chueca y me llevé el maíz y todo eso. Oiga, pero mira, apalancado el arabo. Oiga, es que los caballos, los caballos se le prestan. No. Oiga, mejor aquí le paramos al video. Mejor vengase aquí, voltee para la cámara para despedirnos. Y yo, desde acá, desde Los Charcos, con el señor Juan López. Juan López Tello. Estoy aquí en Los Charcos. Soy el reportero del desierto. Saludos, gente de afuera. Hasta luego.